hola bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de cuarto grado estamos en la unidad moneda en la lección ejercicios complementarios en la sección número 12 esta es la clase número 3 y nuestro objetivo es conocer la historia de las primeras monedas materiales a utilizar cuaderno y lápiz esto lo podemos encontrar en la página guía del docente 159 soy la docente andrea michelle galeas bien entonces vamos a hablar de la historia de las primeras monedas recordemos que antes no siempre se utilizaban las monedas que actualmente conocemos en nuestro país o otros países sino que podemos saber que en el año 2500 antes de cristo en las grandes ciudades antiguas como de las regiones mesopotamia india y egipto las personas llevaban el sobrante de sus productos a los almacenes de los templos y los sacerdotes les entregaban a cambio un tipo especial de moneda con ficha de barro que representaba el valor de las mercancías que eran guardadas después estas mismas personas podían cambiar este dinero por otro tipo otro tipo de producto del templo perdón entonces observemos que las primeras monedas no eran tal como las conocemos ahora sino que antes eran un tipo de moneda hecha en barro que se daba por cambio de sobrante verdad que podía intercambiar después las personas por producto de comida o por necesidades básicas que se presentaban en la comunidad ahora entre las grandes ciudades cuando se intercambian productos importantes el transporte era garantizado con unas fichas que también representaban el valor de la mercancía transportada y que eran guardadas en una bola de barro cocido al llegar al lugar del destino se abría la bola y era comprobado su contenido coincidía con el producto entonces en este caso lo que se hacía verdad era que se tenía un tipo de moneda siempre algunas fichas como unas fichas de juego ya sea de forma circular o de alguna u otra forma pues que nos ayudaba a saber el contenido como el contar del producto que se podía trasladar de una ciudad a otra verdad esta era la forma de hacer comercio y pues de saber los equivalentes entre el producto y lo que se estaba consumiendo en la china verdad tiempo después en el año 1100 antes de cristo circulaban miniaturas de cuchillos de bronce hachas y otras herramientas utilizadas para reemplazar a las herramientas verdaderas que servían de medio cambio más tarde en hacia menor en el siglo 6 antes de cristo se empezaron a hacer monedas con una aleación de oro y plata el valor de este dinero era determinado por la cantidad de metales preciosos que contenía el uso de este tipo de dinero durante siglos se extendió rápidamente por todo el mundo y cuando las monedas eran acuñadas se les ponía un sello distintivo para certificar la autenticidad del valor metálico de la mesa muy bien en este caso pues vean que aquí ya no se estaban utilizando monedas de barro sino que en todo caso ya empezaron a usarse aleaciones de oro y plata es decir moldes que contenían minerales de oro y plata verdad que son minerales que nosotros podemos obtener verdad gracias a gracias a nuestra tierra entonces vean que y aparte de ello para saber de que en verdad porque recordemos que hay muchos metales preciosos que se pueden parecer al oro y al barro y a la plata entonces en este caso lo que se utilizaba en este caso estos países verdad o estas ciudades lo que utilizaban para poder identificar si ese tenía valor monetario en ese momento o era falso si era verdadero o falso como le llamamos ahora el billete entonces era ponerle un sello una característica particular que determinar entonces e identificar a las personas que manipulaban este tipo de moneda saber si era falso o era verdadero verdad y no ser engañados o estafados en una medida entonces veamos que dice que rápidamente se extendió esta moneda verdad por el mundo porque ya era algo más formal algo que podía identificarse y muy poco probable íbamos a ser engañados al momento de pues utilizar este recurso metálico verdad ahora luego dice que apareció en china ya por el siglo 9 fue usado como dinero en efectivo y era respaldado por la potente autoridad del estado chino este dinero conservaba su valor en todo el imperio evitando así la necesidad de transportar la pesada plata recordemos que la plata verdad es un metal que es súper pesado verdad entre más tenga más contenido haya más pesado se vuelve y eso es súper difícil de cargar por ejemplo cuando llamamos los famosos lingotes de oro o de plata eso se convierte muy pesado entonces es difícil transportar y requiere demasiado espacio entonces vean que surgió la necesidad de transportar es decir de movilizar de un lugar a otro estas monedas entonces fue ahí verdad cuando en el siglo 16 el papel moneda se empezó a usar en los bancos el papel moneda es como ahora lo conocemos el billete entonces se utilizó empezar en los bancos de occidente para respaldar los depósitos monetarios de sus clientes es decir para poder hacer transacciones y poder movilizar su dinero verdad de un banco a otro poderlo llevar si usted salía de una ciudad a la otra ciudad sin tener ningún problema de una de que fuera robado su dinero y dos pues de no trasladar y cargar esas monedas verdad en el material de plata u oro que eran súper pesadas y costaba mucho su traslado verdad entonces ahora en américa desde 1685 se utilizaban cartas firmadas por las autoridades locales en este caso podemos decir como los alcaldes verdad que son las autoridades locales de cada municipio como promesa de pago ya que el envío de dinero desde europa era muy lento entonces vean que lo que se hacía aquí era más que todo así como un préstamo que se nos daba mientras se llegaba verdad el dinero que se trasladaba desde otro continente hacia nuestro continente y luego dice pues europa era muy lento verdad y es así que desde el siglo 18 el papel moneda se fue popularizando oigan bien hasta cuando súper cerca hasta hace poco entonces verdad estamos apenas en el siglo 21 y pues al siglo 18 donde el papel moneda se fue popularizando el papel moneda que ahora conocemos los billetes que ahora conocemos verdad en nuestro caso en nuestro país pues el billete de un empira de 2 5 10 20 50 100 y 500 verdad ese papel y esa moneda de papel verdad fue si no fue hasta cuánto a en el siglo 18 verdad aquí en américa se empezó a dar popularidad y se empezó a utilizar más entonces eso fue respaldado por los depósitos de oro y de plata de cada país entonces vean que ya en este momento cuando se llegó a popularizar la moneda de papel se fue dejando verdad a un lado de utilizar lo que era el oro y la plata todas esas monedas o lingotes que se habían hecho de oro y de plata se fueron descartando se fueron dejando y ahora ese papel en esa moneda de papel fue tomando verdad acción y fue tomando protagonismo ante esta situación y eso surgió como una necesidad porque este metal entre entre más valor tenía pues más peso adquiría y eso era muy difícil de moverlo verdad o poderlo trasladar para el ser humano que somos nosotros entonces surgió como una necesidad de poder crear una moneda en papel que nos ayudará pues a facilitar lo que eran las transacciones o movimientos de cualquier cantidad económica que nosotros necesitamos actualmente entonces vean qué actualmente verdad tanto las monedas hechas de níquel cobre o aluminio que son que son los centavos que nosotros conocemos verdad entonces y el papel moneda son emitidos van a ser emitidos de acuerdo pues a la existencia del patrón internacional verdad o sea a medida se vayan actualizando en otros países también las monedas o se vaya surgiendo la necesidad de cómo elaborar este tipo de monedas para cubrir necesidades de nosotros también se va a ir transformando en nuestro país verdad entonces de otro ya que se tiene que de depositado para respaldar el dinero circulante recordemos que todo esto es consensuado verdad no es de que hoy vamos a decidir dejar de utilizar el papel moneda para utilizar otro tipo de moneda en otro tipo de material recuerden que todo esto interfiere en el cambio de monedas internacionales verdad con otros países así que todo esto es consensuado y todo esto pues verdad ayuda ayuda y es depositado para todos los países como en este caso verdad que antes se utilizaba un material de minerales verdad como la plata y el oro y pues a medida se fue implementando el papel fue difundido para todos los países verdad en todo el mundo para poder hacer ese cambio y pues el poder hacer ese uso para todos los países aunque sean una diferente moneda que nos identifique pero el material que se está utilizando pues es el mismo muchas gracias por su atención nos vemos en una próxima clase y